Buenas tardes, sí, muy lindo, hemos podido hacer un buen trote. Y podés hablar y todo, ¿cómo hacés? ¿Cómo hacés con todo lo que haces? Yo veía solamente la distancia que tienen que correr, es impresionante. Sí, uno por ahí se prepara para esto. Hoy hice la carrera en monta, en la parte de bici. Sí, muy duro el circuito, una experiencia nueva para mí, ya que siempre lo hice en fina. Pero no, muy contento, me la pude bancar bien y pude hacer un buen trote. Bueno, felicitaciones, a descansar, ahora sí tenés que descansar. Sí, dejame mandar un saludo a Silvana Parra, que me prestó la bici y la monta para correr. A mi grupo de bici, a mis tres nenes y a mi novia que me apoya en esto. Gracias. ¿Te ves en cu? Gracias. Gracias. Pero bien, bien, contento. Bien, 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 contento la primera vez. Y ahí en la ruta caí y justo me ayudó mi tío acá a empujarme. Uy, era el raspón que tenés. Y con el manullo torcido vine. Es decir que vale doble esta carrera. Y para mí sí, en mi primera vez era llegar. Era llegar, ¿no? Bueno, felicitaciones. Estoy contento, muchas gracias. A descansar ahora. Sí, nido. Hola. Bueno, gracias. Bueno, ¿cómo estuvo la carrera? ¿Cómo la viviste? Sí, bueno, en la parte del ciclismo, que es lo que yo hacía antes, bien, muy bien. Realmente competitivo y competitiva la carrera. ¿Te costó más el tema pedestrismo? No. Donde sufro es natación. Aprendí a nadar hace poco tiempo y estábamos puliendo con el tito. Así que el agua es la debilidad en este momento. Pero bueno, contento de poder participar. Y también representar a la policía porque por ahí tanto que nos reclaman los policías. Están gordos, están redonditos, no pueden correr. Pero hay muchos que realmente tienen actividad física. Hay muchos que tienen ese compromiso y esa actitud como para participar y alentar lo que es las pruebas combinadas. Que se está dando por todo el país, en todas las provincias. Está habiendo campeonatos. Hay invitaciones de todos lados. También importante resaltar cuando los municipios ayudan a los deportistas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y bueno, buenas tardes también a la gente de Federación. Que realmente excelente ciudad. Tienen divinos. No te dan ganas de irte acá tanto verde, tan ordenada la ciudad, tan limpia, tan prolija. Está divino de venir acá. Bueno, gracias. Qué lindo, ¿no? Lo que debes sentir vos como padre, ¿no? Poder ver la realización de un hijo así con el nivel que tiene actualmente. Sí, realmente lo lindo es ver que tiene ganas de hacer por ahí el deporte que yo sí he hecho de chico. Y así como está andando, obviamente a quien no le va a gustar que a tu hijo le guste tu deporte y esté rindiendo bien. Está muy bueno. ¿Se mama esto? Es decir, él venía a verte, te observaba. ¿Cómo empieza? Lo que pasa es que yo tengo dos gurises. Y él, el Tommy, el más grande. Y él de 3, 4 años siempre anduvo conmigo para todos lados. Estaba entrenando en la pista, digamos, es como que siempre le... Se me ocurre que le ha sido normal este ambiente ir a la carrera, ir. Porque yo por ahí lo dejaba dormido en la camioneta y largaba los medios a las 7 de la mañana. Cuando iba en el ciclismo, no lo vente de bici, estaba alentándome el costado de la ruta. Se me ocurre que es normal para él. Por ahí quizá lo percibo cuando no lo veo nervioso, lo veo muy aplomado. Que por ahí le pregunto, ¿está bien que te ponga un chiquito nervioso? Yo le digo para estar un poquito más expectante de la situación. Entonces por ahí pienso, no, quizá lo que se me ocurre es que lo ve normal. Que lo ve normal en él en su vida porque de chiquito siempre vio todo. Como entrenábamos en la pista, en la pileta, en la carrera, en la entrega de premio. Quizá le gustó por eso. Bueno, ¿qué es de tu vida? Como para cerrar la nota, ¿qué haces actualmente? No, soy profesor de educación física, tengo una pileta climatizada en mi casa y doy clases de natación y lo entreno a un grupo de gente que hace deporte por calidad de vida y también lo estoy tratando de guiar al enemigo, digamos. Lo entreno lo mejor que puedo y cuando sé que hay cosas que se me escapan a lo que puedo saber yo, abro el abanico de posibilidad y busco gente que este ambiente me ha dado y que sabe mucho para tratar de seguir conduciéndolo y que vaya prosperando de a poquito cada vez más. Bueno, felicitaciones porque veo que te están saliendo bien las cosas. Anda muy bien. Sí, hay que ir tranquilos, hay que ir tranquilos. También es bueno por ahí tener un bajón como para estar con los pies en el piso y reestructurar todo nuevamente, pero gracias a Dios, muy bueno. Te digo lo una vez más, agradecido a cada federación y es muy linda ciudad, muy buena ciudad. Gracias. Yo me acuerdo, es una acotación, yo me acuerdo cuando venías, yo tengo 42, yo venía a correr acá cuando tenía 17 años de edad y me acuerdo que federación era un calor porque eran las casas nomás y los arbolitos chiquitos que ni sombra daban. Crecía un poquito, ¿no? Sí, yo te parece increíble. Yo me acuerdo cuando iba a las termas, era un estanque apuntalado con unos postes y unas maderas y piedras de canto rodado y ahora me da lo que digo. La viviste en el primer momento. Es increíble, increíble. Una excelente, una muy linda ciudad. Bueno, gracias por todo. Nena loca, dijiste que él te traiga plata. Nena loca, nunca paras de gritar. Y yo sé que hay que pagar.